El día menos esperado se anunciaría la no circulación del diario La Prensa y el periódico Hoy, debido a la asfixia aduanera que le ha impuesto el gobierno de Daniel Ortega. Sergio Maltés de la Cámara de Industrias asegura que la situación del medio es crítica. Como a veces los fines de semana tienen que estar inventando, digamos, cómo poder imprimir el diario con los residuos que les quedan de algunas, que le llaman ellos, ¿verdad?, de los pocos rollos que les quedan, ¿verdad? Y además es un derecho que ellos han venido denunciando. Las exoneraciones al final no se las tomaron en cuenta, tuvieron que pagar el impuesto, lo pagaron el impuesto y aún así lo tienen retenido, ¿verdad? Entonces vemos una completa ilegalidad de parte de la aduana de no querer dar, digamos, un derecho, ¿verdad?, que lo tienen y sobre todo obviamente va contra la libertad de expresión de este país, ¿verdad?, porque al final lo que están haciendo con esto es ir desapareciendo a todos los medios independientes. Recientemente representantes del medio de comunicación sostuvieron un encuentro con autoridades de CADIN para exponerles la situación real de la empresa. No fue ninguna casualidad que el otro periódico, ahora que existía en el país, de uno de los de mayor circulación como el Nuevo Diario, desapareció. La prensa está con las uñas viendo la posibilidad de cómo sobrevivir y si llega a desaparecer sería, este es un dato importante, sería el primer periódico en Latinoamérica que escrito, que digamos que está de oposición o es independiente, que estuviera desapareciendo. Es decir, sería vergonzoso, ¿verdad?, para este país que ya nos quedáramos, ¿verdad?, y sobre todo la costumbre que hay, aunque también ha venido el cambio tecnológico, ¿verdad?, que los periódicos a través del papel han venido a desaparecer por todo el tema de la tecnología, ahora se están volviendo más digitales, pero todavía aquí existe la costumbre de que cuando te levantas te gusta leer tu periódico físicamente, eso existe, ¿verdad?, todavía, pero sí sería vergonzoso de que por primera vez en más de noventa y pico de años, ¿verdad?, desapareciera un periódico como este. Marcos Medina, Noticias 12.